En el billar jugamos con 16 bolas, 15 de las cuales numeradas del 1 al 15 Esto está mal redactado 15 de las cuales están numeradas del 1 al 15 y una lisa blanca De las bolas numeradas 8 son de un color liso y 7 presentan una franja de color como en la fotografía Las 8 primeras son de color liso y las 7 últimas con franja Calcula las siguientes probabilidades teniendo en cuenta que elegimos una bola al azar Escribe el espacio muestral asociado a este experimento A ver, el espacio muestral es todas las posibilidades que hay Te puede salir el 1, el 2, el 3 hasta el 15 Y a la blanca le vamos a llamar B Y ya está Pero aquí no dice nada de la negra Pero que no dice nada de la negra ¿Vale? Son de color liso Pero no te dicen los colores ni nada Entonces yo la puedo identificar por los números Y la otra porque no tiene número Pongo que es blanca y ya está Vamos a ver Probabilidad de que sea lisa El espacio muestral lisa La blanca es lisa, ¿no? Y luego hay 8 son lisa Entonces Primero voy a poner el espacio muestral y luego la probabilidad ¿Lisas cuáles son? Tampoco me lo dice Me dice que son 8 De las bolas numeradas 8 son lisas Y me dice Las primeras 8 son de color liso Y las 7 últimas con franja Entonces la 1 La 2 La 3 La 4 La 5 La 6 La 7 Y la 8 son lisas Y la blanca también es lisa Digo yo Yo lo preguntaría en el examen La negra tiene que estar incluida Bueno Bueno La probabilidad de que sea lisa ¿Cuál es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Hay 9 lisas Y en total hay 16 bolas Ya digo Considerando la blanca como lisa Que yo la considero Sea numerada par Numerada par Son La 2 La 4 La 6 La 8 La 10 La 12 Y la 14 ¿Cuántas hay? Hay 7 De 16 Y la probabilidad De que sean Par y lisa al mismo tiempo Es decir Os están pidiendo La intersección de los dos Lisa Y para Numerada par Entonces ¿Qué números están en los dos a la vez? Pues están El 2 El 4 El 6 El 6 Y el 8 Entonces La probabilidad de que sea Lisa Y numerada par Es 4 de 16 No hay que comerse mal la cabeza Y ya está Un cuarto Un cuarto Disculpe Y ya está ¿Qué números están en los dos? No hay que comerse mal la cabeza No hay que comerse mal la cabeza No hay que comerse mal la cabeza No hay que comerse mal la cabeza